Decidme que vosotros también os habéis partido el culo en cuanto a la bruma que le ha gastado el destino al negromante, devolviendo a Landon a la vida cuando se pensaba que Hope estaba muerta, hasta que el barquero devolvió a Landon al limbo y Hope sí que volvió a la vida. El destino es cruel también con los espectadores y no me gusta. Bienvenidos chicos, pajarillos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con la review de Legacy. Ha sido un capítulo bastante interesante, han ocurrido cosas que no son como en teoría se supone que debían de ser. Y lo más importante, me han dado a entender cuál era el papel de Sheila en todo esto, en el capítulo que vimos la semana pasada, con un romance con el negromante. Dios, qué bueno y qué mal el barquero, de verdad, cómo me ha cortado la risa. Os aconsejo si no habéis visto el capítulo que vayáis primero a verlo y luego ya podéis volver al vídeo porque vamos a comentar lo más importante, lo más interesante y seguramente os comáis algún que otro spoiler. En resumen, tenemos que Hope está en el limbo mientras se recupera de la batalla que tuvo con Ken. Ve al negromante, ve a Landon, se ponen un poco al día y por cosas del destino, dichoso barquero, pues Landon permanece en el limbo, Hope regresa para prepararse para la batalla contra Ken. Por otro lado, tenemos una larga conversación entre Ken y Aurora, personajes que parece que encajan bastante bien entre sí y que le han dado la vuelta a la tortilla en cuanto a quién realmente es el villano y las intenciones ocultas de otros personajes y este cambio de rol, imagino que ya lo iremos viendo conforme vayan pasando los capítulos. Sobre todo quiero ver Jen, que tiene que decir al respecto de lo que nos ha contado Ken. Y a todo esto tenemos también la trama de Ben hablando con Rick y viceversa, en la cual Ben intenta convencer a Rick de que realmente se va a poner ahora del lado de la squad porque pues su padre pues no le va a hacer caso, no le va a devolver a quitar la maldición más bien y en un primer momento intentan pues barajar la opción de que alguien le observa sus poderes, imagino que Lizzie, pero si hacen eso probablemente muera al no tener esa magia que le recupere su cuerpo todo el rato entonces deciden que lo mejor es que Ben luche del lado de la squad, de la escuela y así pues no tenga que morir tan fácil, digamos, pero igualmente hay muchas posibilidades de que muera aún así porque como dice Ben, solo un dios puede matar a un dios. Y por otro lado tenemos la trama de este monstruillo que tiene los mismos poderes que Ethan que ya comenté, ya vimos en el capítulo pasado, que de repente tenía un fallo con sus poderes y no sabía en ese momento si tenía que ver con esa batalla, ese pequeño enfrentamiento que tienen con Ben en la plaza del pueblo o si la cosa iba por otro lado. Resulta que el Bakuji, este monstruo del cual proceden los poderes de Ethan, funciona de tal manera que mientras más uses sus poderes, menos tiempo de vida te queda. O sea, si no los usas pues vives más, si los usas mucho pues vives menos y eso es una tremenda putada para Ethan y estoy deseando ver cómo lo resuelven. Empezamos comentando la trama de Hope y aquí expreso públicamente mi queja en contra del destino del barquero y de la juguerreta que le acaba de hacer a los espectadores, aparte de a Hope y Landon evidentemente. Entiendo que si por la cara el destino te sonríe y el nigromante pues because why not revive a Landon cuando ve que Hope está en el limbo y su intención es separarlos y de repente te cuenta que es porque quiere estar con Sheila y ahí medio te explica un poco por qué estaba ahí ese personaje, o sea, de repente el destino te facilita de la hostia que se puedan volver a ver en el mundo de los vivos y luego el barquero pues dice ja, no, el genio y yo tenemos un contrato que dice que os vamos a joder porque nos da la gana y a vosotros los espectadores os va a pillar de paso. Entiendo que era demasiado bueno para ser verdad y a ver, tampoco me esperaba que fueran a resolver lo de Landon tan rápido ni tan pronto, pero nos han dado esa chispa de esperanza que nos han quitado de un plumazo en cero coma. Decidme vosotros en comentarios qué creéis que habéis entendido leyendo este nuevo contrato del genio respecto a Landon y su permanencia en el limbo. Si no recuerdo mal, en el capítulo anterior Sheila comenta algo así como que intentó varias veces darle una pira de monedas al barquero y ni aún así la dejó marcharse, por lo tanto es ahí la campaña que tiene Sheila versus el genio en el cual le roba sus monedas para que el genio no pueda irse. Por lo tanto, el genio hace un acuerdo con el barquero de modo que deja que Sheila se vaya a la paz para que deje de dar por culo básicamente y a cambio pues Landon tiene que quedarse permanentemente en el limbo. Ya no sé exactamente si siguiendo bajo las órdenes del genio o puede ir por libre, no lo sé, pero a Hope no le ha hecho ni gracia. Así de repente la única solución que se me ocurre es que Landon consiga hacer de alguna manera que el genio pueda irse del limbo, que el contrato quede anulado y que pueda volver de alguna manera, pero no creo que sea tan fácil como eso, seguro que hay algún impedimento extra que ya nos contarán. Vosotros qué otras maneras veis. En cuanto a la trama de Ben y Aurora, no me quiero creer nada de lo que han dicho todavía. Imagino que me puedo creer un poco más a Aurora que a Ken, porque la podemos conocer un poquitín más y parece que no quiere ser tan malvada en un principio, pero que todavía puede recaer muy fácilmente. El caso es que Ben nos lo presentan a Ken, como que no es tan malo como Jen o Ben nos han contado hasta un momento, simplemente le tienen algún tipo de rencor por quizás haber sido un padre bastante metido en su papel de prohibirles hacer cosas, de castigarles, entonces se puede entender un poco ese odio, pero a lo mejor lo han exagerado demasiado, que es lo que a Ken nos da a entender. Sí que se apoya bastante esta teoría en que, como bien hace mencionar a Aurora, ni la ha tratado mal, ni la ha amenazado con nada, ni le ha hecho daño de ningún tipo, de hecho le ha traído la comida, la ha llevado a un campo con flores, o sea, digamos que las circunstancias apoyan lo que dice Ben, pero me gustaría verlo un poco más y sobre todo el tema que tiene en contra de Hope, que sí que es verdad que nos ha contado que como dios todopoderoso, pues no le conviene tener ningún enemigo que le supere, pero por qué no conoces un poco más a Hope y llegáis a un acuerdo, porque Hope seguro que si tú no te metes en su camino, ella no va a ir a darte por saco, eso es tuyo bastante más segura de eso. A parte de que teníamos a una Aurora que casi se había deshecho de la idea de querer vengarse de Hope, y en este capítulo lo hemos visto, como que entiende de una vez que Tristan no es la mejor compañía, Ben se lo dice un poco, como que la manipulaba y tal, y a lo mejor no es lo que necesita para avanzar, ni la venganza ni nada, entonces no entiendo tampoco por qué vuelve a la idea de querer vengarse de Hope, o sea, lo veo un poco flojo el argumento por ahí, quizás más flojo de parte de Aurora que de Ken, pero bueno, a ver qué pasa al final. En cuanto a Rick y a Ben, es su intento de formar algún tipo de alianza para poder enfrentarse a Ken, entiendo que Rick tenga sus reservas con Ben, es lo normal, es el comportamiento que se espera de este personaje, lo que no sé qué pensar es de Ben, porque es el típico personaje que es veleta que flipas, o sea, según sus intereses va a estar de un lado o de otro, y en este punto no tengo claro qué es lo que quiere realmente, si hacerle caso a su padre, para ver si de ese modo le quita la maldición, pero a su vez si le quita la maldición, le quita los poderes, la magia, de repente va a morir, y es como que no tiene mucho sentido de repente, entonces yo creo que faltan cosas todavía por salir a la mesa, y seguramente que no van a ser buenas. Entiendo que utilice la baza de querer morir una última vez para que esa última muerte tenga sentido, no como las anteriores, y que sea ayudando a sus amigos, que no los conoce, ni siquiera Jet, entonces es un poco misterioso un poco este personaje todavía, yo no tengo claro qué va a pasar, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué va a hacer? Venga, al final, ¿os va a ayudar sin más? ¿O creéis que hay más cosas ocultas todavía? Y ahora que tenemos a Lizzie de vuelta a la escuela, volvemos a meternos en este trigo amoroso que se quedó un poco cojeando en el momento en el que Lizzie se fue a investigar su lado vampírico, o más bien su lucha versus Hope, que se acabó un poco regular, pero bueno. Me hace mucha gracia que Lizzie esté súper empeñada en que MG está enfadada con ella por algo y tampoco sea capaz de verlo, aunque no dan demasiadas pistas realmente, porque Ethan sale poquísimo, y a no ser que lo pillase ya de antes, en este capítulo tampoco he visto yo demasiadas pistas respecto a ese tema. Entonces entiendo que tampoco llegué a la conclusión de cuál es el motivo del enfado hasta que MG pues se lo dice él mismo. Yo aquí no sé por quién se va a decidir, si es que se decide por alguno de ellos, me faltan pistas todavía para ver si se decanta por uno o por otro, pero imagino, intuyo, que más adelante habrá algún tipo de escena en la que tenga que salvar a alguno de ellos, o alguno de ellos a ella, de alguna manera que fortalezca lazos un poco más fuerte con uno que con otro. Pero bueno, eso no creo que no lo cuenten tan rápido como el tema de los dioses, pero igualmente a ver qué pasa. En cuanto a Ethan y a su pequeño gran problemilla con sus poderes y su pronóstico de vida, no tiene buena pinta, de hecho ya lo hemos visto en el experimento que ha hecho Lizzie con la propia sangre de Ethan, y pues eso, no tiene buena pinta y no sé de qué manera lo puedan solucionar, al menos de alguna manera rápida para no tener que estar con ese problema en mitad de esta batalla con los dioses. Así de repente la solución que se me ocurre quizás sea buscar algún hechizo, alguna manera de quitarle los poderes de monstruo a Ethan para que vuelva a ser humano, y así ya se quite de esa pega que tienen los poderes del Pakuji. También podrían intentar aislar el componente que liga la cantidad de veces que usas tus poderes con la cantidad de vida que te queda a partir de su uso más acentuado. Que bueno, si lo pensáis, si optan por la opción de quitarle los poderes a Ethan, sería la excusa perfecta para que Ethan, siendo ya humano, no tenga por qué estar en la Escuela Salvatore, se vuelva Mystic Falls, al Instituto de Humanos, y ya ahí le deja el camino libre a MG para que esté con Lizzie. Puede ser una opción, vosotros, como lo veis, está factible para vosotros, creéis que va a pasar otra cosa, decidme. En cuanto al sneak peek, se deja ver como algún tipo de charla previa al combate entre Hope y Ken, o al menos es lo que yo he interpretado, en la que discuten si se van a meter o no finalmente en la batalla, porque se va a liar, no tiene buen pronóstico para Hope en un principio, además de que menciona que le ha pedido a Jen que le fabrique un arma que pueda matar trihíbridos, en este caso Hope. No sé cómo lo va a hacer, sinceramente, porque no tengo claro que puedan conseguir demasiado fácil roble blanco para tener la ventaja absoluta, o si existe la posibilidad de encantar algún tipo de objeto con ese mismo tipo de magia ligada al roble blanco, o quizás otro tipo de arma que mate a dioses mismamente porque no iba a poder matar a Hope. Es algo que está por ver, pero tengamos en cuenta que si es Jen la que hace ese arma y está cabreada con Ken y se quiere vengar de alguna manera, ¿quién no nos dice que utilice esa arma para que sea únicamente mata a dioses y quien no pueda suponer que Hope consiga quitársela y clavársela a Ken y vencer? En plan, Jen truca el arma para que lo pueda usar Hope en contra de Ken. Se me ocurre como alguna posibilidad, pero tampoco tengo claro que pueda pasar, porque por pasar, vete a saber tú las posibilidades que hay. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar este combate? ¿Va a ser cuerpo a cuerpo? Que imagino que sí. ¿Será esa la primera batalla y luego lucharán contra el resto de personajes? ¿O primero serán los personajes y después ellos dos solo? Porque según hemos ido viendo en esta simulación, en el tablero de ajedrez, como que al final luchan todos contra todos y son ellos dos los que terminan luchando en última instancia. No sé si será así o si es como dice Ken en un momento de conversación con Aurora, en la que prefiere combate singular, ¿no? Hope contra Ken y el que gane, pues gana y punto. Y no tienen por qué involucrar a más gente. A ver cómo sucede. Y hasta aquí el resumen, análisis de este último capítulo de Legacy. Es como lo habéis visto, qué parte del capítulo ha sido la que más os ha gustado, qué teorías tenéis, cómo creéis que va a salir Landon del limbo. Me ha gustado mucho, por cierto, verlos juntos, aunque sea poco tiempo, pero ha sido interesante. Así que nada chicos, por aquí el vídeo. Si sois nuevos en el canal y os ha molado cómo he analizado el capítulo, os animo por supuesto a suscribiros para ver cómo termina el resto de temporada, que no le queda demasiado. Y aparte también estoy analizando la serie de Embrujadas por si también la estuvieseis viendo. Un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!